¿Cuáles son los estandes que están divididos por temas? Que la gente no lo vea como algo tan distante, entonces de forma más lúdica, atractiva, que puedan experimentar y tratar, ellos manipular algunas cosas. Van a estar rotando, además lo bueno es que pueden conocer a los distintos científicos y pueden hacerle preguntas concretas a ellos. Son temas que se están estudiando en la actualidad. En la actualidad, sí, sí, sí. De hecho acaba de salir, por ejemplo, también la gente de Ocinaga sacó una patente por cáncer, que eso también salió en la prensa, no hace mucho, también las famosas ovejas fluorescentes. Entonces, bueno, hay distintas cosas que se están haciendo. Y ahora tienen la oportunidad de conocer el trabajo y poder interactuar, digamos, con los científicos.